¡Hey! ¿Qué pasa todo? Soy Pachi Mejías, posiblemente el gamer más malo del mundo Y estamos aquí los tres amigos ¡Los tres amigos! Listos para empezar a repartir tortas Mi amiguita la hechicera Mi coleguita el ángel caído Tira a él y yo Y vamos a repartir leña ¡Ostras! Esto está muy en la vida También a lo mejor es la excusa De que han De que han atacado el cielo Pero... Mira, un anillo mejor que el mío Me lo voy a poner y listo Puede ser la excusa de que han atacado el cielo y estado roto Pero a mi me da la sensación de que los ángeles son unos guarretes Y no limpian nada Porque mi habitación está igual Y no me ha atacado el infierno A ver... Francisca Los que sepan como me llamo de verdad Entendrán este chiste Vale... ¿Dónde está? Se me va a tirar a otro antiguo teniente... Pero no ha hecho nada... Ah, mira aquí... Uy va... Parece que los dos hemos caído en desgracia... Tira a él... Jajaja... Venga, venga... 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 En serio, me da una rabia cuando los demonios de fuego me congelan Vale Una marca de estos de explosión ¿Que no? Ay, deja de congelarme Vale Saberes adquiridos Mientras voy a ir mirando Es un traidorcilla Tirael afirma que Izual murió hace muchos años Pero del arco cristalino nunca surgió su sustituto Bueno, pues ya está Otro cago en la leche Que sustos más tontos me estoy dando Bueno Que musicote Que maldito musicote Pues mira Gran pasarela del transportador Mira, llevamos 4 minutos de vídeo Vamos a por el siguiente, ¿no? A hoja de plata, nivel 2 Pues vamos para arriba Ya que la puedo Espero que no sea demasiado tarde Puedo sentir la corrupción de diablo Que ahoga la luz del cielo Uh El consejo de Angiris No es mejor que los demonios mayores Solo somos peones en sus manos Y quieres ayudar al peor de todos ellos Caín, nunca diría eso Mira los demonios intentando hacerme el lío todo el rato Mola mucho eso de los demonios intentando todo el rato hacerme el lío Jugando con Ostras, que bicharracos Necesito más cólera Pero madre mía, que bicharracos, ¿no? Señor de las mazas ¡Pum! Hemos abatido a un poderoso enemigo A 3, exactamente Madre mía A ver Es un super casco tampoco Mira voy a tirar aquí todo lo Todo lo que sea gris Lo tiro Tú, fuera Tú, fuera Tú, fuera La máscara de voodoo La verdad es que también me la pica bastante Esto es un hacha dos manos también Carajo el hacha dos manos Vamos a ver a tirar con esto Puff Esto tengo sentimientos encontrados Este también fuera Luego no los quiero Si luego los estoy intentando vender Y tengo mucho dinero Esto es también a dos manos No quiero nada a dos manos No lo voy a usar nunca Y la guadaña También fuera Ahora me diréis ¿Has tirado algo importante? Me da igual Vale Pues mira A ver Madre mía La que se está viendo Subo hasta la cumbre de los cielos ¡Uy va! Vale Voy a ir por aquí Pero seguro que el camino es ese A ver Veré esto Uy me ha cambiado la música aquí Y y Y Y Y Y Y Y Y De hecho Madre de la Ostras, un martillador de esos Puder con los bichos de las mazas ¿Qué ha aparecido? ¿Dónde está? Aquí Todavía no ¿Qué? A ver Vale Estoy aquí en toda la... Ostras Creo que le he cortado al ángel Un momento de ensoñación Tengo poca cola Pues... Vamos para aquí ¡Vamos! 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 ¡Woo! ¡Hoo! 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 Yo lo estoy flipando. ¡Hoo! 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 qué guantazos queda esto. A ver, vamos a intentar liberar a todos los ángeles posibles. ¿Qué ha pasado? A ver, vamos a seguir por ahí. ¡Mira! Ahí ya me está saliendo la flechita. Tenemos que ir por ahí. Bien, ya estamos en... Mira, aquí hay algo. Por aquí. 12 minutos de vídeo, madre mía. Y la cumbre de los cielos. Bueno, pues esto lo dejamos para el siguiente capítulo. ¿Alguna vez has estado a punto de derrotar a Diablo Tirael? Me temen. Es toda una hazaña porque hasta los ángeles pueden ser presas del terror. Pues yo me hago caca. Un besazo. Sed felices. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Adiós.